¡Comba! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5, perdido en Marte. Hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio... ¡No te me vas a escapar! ¡Oh! Estuvo a punto de... Estuvo a punto de largarse. ¿A dónde vas, chiquitín? ¿Dónde vas, chiquitín? ¡Muérete! Hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior, ¡Perdidos en Marte! ¡Uf! 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 Bueno, quedamos justo donde habíamos finalizado el otro capítulo, ¿no? Peleando contra esta reina que acaba de esfumarse mágicamente. Me acabo de deshacer de ella porque ese es mi trabajo. Soy... ¿Cómo se llaman estos? Soy de los que extinguen plagas. Plagas de cangrejos marcianos en este caso, ¿no? Oye, mira, aquí hay como una trampa. Pero hay dinero. Hay como una trampa, pero hay dinero aquí. Y yo lo quiero... ¡Oh! Se desactivó la trampa. ¿En cuánto pasé? ¿Ya para qué? Si ya pasé, ¿ya para qué quiero que se desactive la trampa? Ok, hay dinero regado por todos lados y me sirve. Mira, mucho dinero. Mucho dinero. Hay huevecillos de estos chiquitos. Que también son útiles. Pero creo que de esos estoy completo, sí. Tengo muchos de esos. Esos recuerden que cuando se los lanzas a los cangrejos, haces que se peleen unos con otros, ¿no? Se vuelven locos. Y hace que se rebelen entre ellos mismos. Dicen que son inteligentes. Dice la mona esta que los cangrejos esos son inteligentes. Pero yo la verdad los veo... Bastante tontos. No le veo de dónde sacan inteligencia. Ni ropa usan. ¿Cómo habrán llegado aquí? ¿Quién sabe? Pero bueno. Ok, tenemos la nueva torre. Liberada. Y con esto me estarían desbloqueando una nueva arma. Y llevamos tres. Esta es la minera B1 restablecida. Kim te estará echando de menos, ¿no? Sí. Me gustaría pensar que mis padres me echan de menos. Pero voy a hacerte una confesión. Seguro que ni siquiera se habrán dado cuenta de que me he ido. Es como cuando me fuga de casa con 30 tacos. Solo que esta vez, cuando vuelva a casa, será distinto. Porque habré salvado el mundo y no les quedará otra que quererme. Mi viejo, mamá, Erna, todos ellos, como una familia feliz. Nos reuniremos en fiestas como Navidad, el Día de Acción de Gracias Canadiense y el Día de Acción de Gracias de Verdad. Solo de pensarlo me vengo arriba. Pobre mono, piensa que porque va a salvar el mundo, su familia lo va a querer como si le fueran a querer, imagínate. Papá, vengo de Marte y salvé la Tierra. Sí, cómo no. Oye, dijeron que me habían dado las salas espaciales y yo no veo ninguna salas espaciales. Me dijeron que estaban disponibles. Objetos, más bien es aquí en objetos, ¿no? Alas espaciales. Ahí estás, mira. Alas espaciales. Mejora el cinturón antigravedad con alas que se adaptan perfectamente a la atmósfera de Marte. Vuela igual que en la Tierra. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! O sea, ¿cómo? Más explosiones. A ver, vamos a poner esto que cuesta 500. Digo, no está muy caro. Y tengo bastante, he conseguido bastante baba marciana como para defenderme. Granadas, me gustaría comprar de estas granadas. Pero primero voy a comprar la nueva arma. O sea, la escopeta esta nueva que es más potente que la otra. Sí, es más potente. La voy a comprar y me la voy a equipar justo por aquí. ¡Adiós rogando y con la escopeta encañonando! Y voy a comprar unas granadas porque también podrían ser bastante útiles. Pero granadas de estas hacen, el gran adiós, hacen bastante daño. Entonces, si me llevo a topar con otra reina, supongo que me podrían ser bastante útiles, ¿no? ¡Oh, este es! ¿Ven eso? Rebotan las balas por todas partes. Estas no rebotan, pero estas sí, vean. ¡Órale! ¡Qué loca está esta escopeta! ¿Y cómo le hago como así? Alas espaciales. ¡Oh! ¡Vuela! ¡Ah! Por eso se refiere a vuela como en la tierra. ¡Eh! Todo tiene sentido, Fomi. Todo tiene sentido, Fomi, ahora. Tengo... Miren. ¿Puedo liberar otra torre? Sí, puedo liberar otra torre. Pero tengo que ir a una torre que no tenga madre como esta, mira. Antena de dunas desoladas. Es que esta es una antena, pero... De hecho, esta creo que no es antena. Podría ir a revisarlo. A ver, voy a ir a revisar si esta es antena y si no, pues por lo menos ya exploramos el mapa. ¡Hola, cangrejito! Lo siento, pero voy volando, mijo. No tengo tiempo que perder contigo. Oye, esto sí que es forma de transportarse. Mira, vas volando, sientas que vas a chocar. Nel, habilitas el propulsor y te elevas un poquito. ¡Ay! Aquí ya caí. ¡Ay, joder! ¡Ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok! Aquí no hay... Aquí quiero pensar que no hay una reina, ¿no? ¡Los cangrejos han dejado este sitio hecho un asco! ¡Uf! Bueno, tengo mi escopeta. ¡Oh, y lo maté de uno solo! No, no es cierto. No lo maté de uno solo, pero... Pero es bueno, es bueno. Creí que lo habría matado de un solo disparo con la escopeta, pero... No es tan bueno como yo. Pensé... ¡Wow! Pues, mata igual. Mata igual. Siento yo que mata igual que la otra. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Por lo menos... Haz un poquito más de daño, ¿no? Eso me podría ayudar en... En cierto punto. En cierto punto. Mira, dinero, dinero. Bueno, baba, baba. Mucha baba para mí. Muchís... Mira, esto es como... Ok, aquí hay muchos robotsitos aquí tirados. Más baba para mí. Saqueamos esto. Ay, este no me dio nada. Creo que esta es una zona fácil. Creo que en las zonas más difíciles te da... No, este sí dio 35. ¡Oh! Los verdes dan más que los cafeses. Que los cafeses. Los monstruos... Los cangrejos verdes dan más dinero que los cangrejos cafés. Entonces, a los cafés los puedo ignorar. Y a los verdes los puedo farmear. Supongo que eso sería... Sería bueno. ¿Qué es esto? ¿Una nota? Leer. Plan de contingencia. El centro de control está al máximo de capacidad. Voy a guardar los demás robots en el almacén nuevo. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Es una nota de Larry... Terminal dañado. Bot reparador enviado. Bot. Encuentra y reinicia el terminal. Pues este es el bot reparador. Ah, ok. Hay que protegerlo. Oh, van a venir a atacarlo. Lo van a venir... Sí, lo van a venir a atacar. Obviamente lo van a venir a atacar. Ahí estoy, ahí estoy. Estoy en eso. Estoy en eso, pequeño robot. Herc, pequeño robo. Herc, me encuentro haciendo esa chamba. Nadie va a acercarse a este robotito, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado, Herc! ¡Te llegan! ¡Uy! Me van a matar. Me van a matar, me van a matar. Claro, si me elevo... Tengo más probabilidades de sobrevivir, ¿no? Pues este sí está pesado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ese está muy pesado. ¡Vamos, vamos! ¡Muérete, desgraciado! ¡Eso es! Sí me gusta, sí me gusta. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Hay otro por acá? ¿Dónde estás, mono? ¡So! Justo. Justo en el cerebro. Es como ese compañero de puro que lo hace todo mientras tú te dejas a hacer el vago y admiras lo bien que se le da a su trabajo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muérete! Ese es el peligroso, eh. En realidad... No, me van a matar. Me van a matar. Un disparo más y me muero, eh. Un disparo más y me muero. Un disparo más y me muero. Uno más y me... ¡Me van a pelar! ¡Me van a pelar! ¡Sí, me pelaron! ¡No! Supongo que lo mejor será que me mantenga lo más lejos de ellos posible. ¡Híjole! ¡Híjole! Vamos a darle a ese. Bien. Acabo de infectar a ese con una feromona. Lo que va a hacer es que se pelee con todos los demás. Y se mataron entre ellos, claro. Obvio. Obviamente. Ya, ya se reparó. Ya solamente tengo que deshacerme de los últimos que quedan y listo. Pero... Sí, es que esa era la estrategia. Mantenerme alejado. Yo pensé que iban a ir a atacar directamente al... Pensé que iban a ir a atacar directamente al robotsito. Pero no. Ah, me doy cuenta que no. No venían a atacarlo a él directamente. Me venían a atacar a mí. Entonces, la cosa nada más era mantenerme alejado de él y listo. Ok. Todos se murieron. Hay mucha baba que recoger por aquí. Mucho moco de... De cangrejito. Moco de cangrejito para mí. Moco de cangrejito para mí. Dije que... Moco de cangrejito. ¡Dámelo! Bien. Bien, bien, bien. ¿Otro? ¿En serio? Bueno. Bueno, ¿eh? Más para mí. Yo no me quejo. Yo no me quejo. No te quejes, Epsilon. No te quejes. ¿Esta nota aquí no la había agarrado ya? Ah, no. Pues es que como me reiniciaron, creo que ya no vale. La tenía que volver a agarrar. Es una nota de Larry Parker. Ah, sí que a eso se refería Erna. Me dijo que hubo otro antes que yo, pero yo soy un poco celoso y no quise escuchar esa historia. En fin, que un sirviente la ayudó a montar todo este tinglado o algo así. No sé, sonaba como que el tío era un idiota. ¿Qué le ha pasado? ¿Quién sabe, tío? ¿Y a quién coño le importa? En serio, ¿a quién podría interesarle lo que hizo la externa? De verdad, el tío era un puto friki, ¿sabes? Bueno, a no ser que estés la hostia de interesado en saber lo que hacía aquí, ese lombreras. En ese caso, seguro que ahí tienes papeles garabateados para aburrir. Almacén de robots restablecido. Yeah. Almacén de robots restablecido. Toma ya, así aprenderán. Tengo que invitar al reparabot a mi casa para ver un poco de Netflix y lo que surja. Netflix revienta pelotas. Me acaban de dar una nueva arma llamada revienta pelotas. O sea, me la acaban de desbloquear en la impresora 3D. Ahora, ¿dónde habría una impresora 3D por aquí? ¿Dónde habría? Uy, un grandote. Un grandote, Jerk. Ahí, ahí cuídalo, ahí cuídalo. Bien, yo le doy. Bien, yo le doy. Estos grandotes están... Pesados, ¿eh? Pero nada que no se arregle con unos cuantos... Oye, si me dan el revienta pelotas... Necesito esa arma. Tengo una necesidad inminente. ¿Te rompieron? ¿Te rompieron, brother? Yo ni en cuenta. ¡Uy! Salió otro. Salió otro. Salió. Bueno, había salido. Ahora sí los robots ya le están partiendo la cara. Los robots ahora sí ya le están partiendo la cara. Y mire, yo nada más le cojo la babita como si no hubiera mañana. ¡Vamos! Oye, esto está bueno. Tengo que ir a una impresora 3D a ver si me alcanza para comprarme algo. Atención. Anomalía geotérmica detectada. ¡Eh! Quieto ahí. Para el carro. Esa cosa gaseosa es peligrosa, tío. Tío, esos gases te dejan la cesera hecha mierda. ¿Cuáles gases? Sí, ya me ha pasado una vez y tengo... Oh, anomalía geotérmica. Estos gases marcianos escupen distintas sustancias que se encuentran bajo la superficie de los núcleos de energía. Incluidos los núcleos de energía. Se conoce muy poco acerca de ellos. Excepto que el gas tóxico que liberan... Que causa un efecto alucinógeno en el cerebro humano. Ok. La lección no pienso repetirlo. ¿Pero me tengo que meter? Ya estás advertido. ¿Pero me tengo que meter? O sea, a fuerzas me tengo que meter por el núcleo ese. Me va a hacer alucinar. O sea, me va a drogar en pocas palabras. Al rato si empiezo a ver elefantes rosas, no se alarmen. El gas, eso es lo que logra. Eso es lo que consigue. No es como que me va a matar. Supongo... Tienes cajones, Nicolás. Y yo antes también. Venga, ¿qué tenemos por aquí? Omitir. Ah, caray. ¿En dónde estoy? No, creo que sí estoy medio fumado, ¿eh? Propulso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué escucho por ahí? Escucho... Alguien pide ayuda. Alguien pide ayuda. ¿Ok? Nada que no se logre con unas... Alas espaciales. Son movidas imaginarias. Sí entiendes, ¿no? Que nada de lo que ves... ¿Por qué no entiende que está drogado? Está alucinando con los santitos cuando nos fueron a atacar la casa y todo ello. Y tengo que matar gente aquí. ¡No os acerquéis al hangar! ¡Son mierdas! ¡Joder! Acababa de pintar este sitio. ¿A quién se le ocurre pintar un hangar? Ah, caray, está... A ver, que algunos cuidamos las cosas de las que estamos orgullosos. ¿Y esta de dónde? Mira, son santitos. ¿Sabes que tengo traumas con mi viejo? Ok, ok. Tengo... Tengo un rifle muy bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Hay una máquina que no para de traer santitos. Menuda jodida. ¿Una bomba? Tienes que destruir latrones. ¿Qué onda con eso? Está sucediendo una puta pesadilla. ¿Qué onda con eso? Ok, no estoy entendiendo de dónde me disparan. No estoy entendiendo de dónde carajos me están disparando. Veo lásers, veo francotiradores. ¿Me pongo a cubierto? No... No sé de dónde vienen los disparos. Y lo más raro de todo es que si... Y si estoy drogado, ¿cómo es que me matan? O sea, si todo esto es una ilusión. ¿Por qué me muero? De verdad. Cosas de la vida que tal vez nunca entenderé. Pero ahora que sé que tengo un rifle de francotirador... Creo que los puedo matar desde aquí, ¿no? No, tengo que desactivar una... Ok. Mi misión es... Yo pensaba que esos puntos señalaban a los enemigos. Pero ahora caigo en que no es así. Lo que yo tengo que hacer es simplemente llegar... Desactivar las cosas esas. Desactivar las cosas estas. O sea... Ok. Bien, bien, bien. Ya. Se les dispara. Se les dispara esas cosas. Vamos a curarnos. Un poquito. Muérete tú. Bien, bien, bien. Ahora que ya sé cómo se hace esto... Creo que no tengo problema, ¿eh? A menos que me caigan bombas, claro. Tienes que destruirla, Tron. Estás sufriendo una puta pesadilla. Debes ponerle fin. Pero, ¿por qué no se destruye? Oh, que la fregada. O sea, ¿me acerco y sí explota? Sigue así, Tron. Me acerco y sí explota. Bueno. Bueno, bueno. ¿Quién me dispara? Es que me vienen por todos lados, ¿eh? Me llegan por todos lados. Me están cayendo con... Con mortero, con bombas, con misiles, con todo. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo construyeron este lugar. Pienso luchar con uñas y dientes. Hijo de eso. Pero que te atoras. Que te atoras, mono. ¿Por qué? Ok, curate y ponte aquí a cubierto. De aquí nadie te da. Se supone. Nadie debería poder darte. Aquí no me debe caer una bomba, ¿no? Ok, no. Aquí no me caen bombas. Bien, vaya. Hasta que algo tiene lógica aquí. Hasta que algo se presta... A la lógica. Aquí ya no me quedan cosas por desactivar, según yo. Solo me queda ir a otro lugar. Pero tengo que identificar a los que me están disparando. De otra manera, no... No voy a lograr hacer esto. Aunque creo que esto es de rambeársela, ¿eh? Lanzarse a lo loco. Estoy casi seguro que esto nada más es... De tirarse a lo loco y se acabó. Joder, es que malditas... Los temblores no me dejan ver a los francotiradores. ¿Ven los lásers? Veo los lásers, pero no veo de dónde vienen los... Los francotiradores, miren. ¿Este un láser? Ahí está un láser. Ya lo veo. Pero no le doy. Desde aquí no le alcanzo a dar. Ok, voy a ir. Necesito ir hasta allá. Que los francotiradores me van a dar. Sí, es muy probable, pero... Tengo que hacerlo. Joder, pero... Qué puntería tienen, ¿eh? Me estoy moviendo... Y aún así me logran dar. ¿Cómo lo hacen? Pásenme el truco, monos. Pásenme el truco. Ok, ok, ok. Ok, ok. Cuidado, cuidado, cuidado. Estoy... Estoy a cubierto, estoy a cubierto. De aquí no me dan. De aquí no me dan, de aquí no me dan. De aquí no me dan. Quítate, mono. Esta cosa... Explota. Bien. Aquí tenemos otro. Bien. Ahí tenemos otro. Bien. No, hombre. No, hombre. Otro menos. Perverso. Ahí está, muerto. Ya, los francotiradores eran los que me estaban... Tocando... La paciencia, pero... Ya, si me los reviento no pasa nada. Última. Listo. Vamos a la siguiente isla. En la siguiente isla tiene que haber más. Nada más que tengo que exterminar a todos los que están aquí para que no haya nadie que me esté lanzando... Que me esté disparando desde este lugar. Así y así. ¿Listo? Se acabó. Vámonos. Vámonos, vámonos. Agarramos vida de esta. ¿Pero por qué siguen apareciendo? ¿Qué no se supone que ya me... Reventé a todos los que estaban ahí? Bueno. Vamos, vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Rápido. ¿Monstruos? ¿Monstruos? Quítate. Eso es. Eso es. Aguas. 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 No. Bomba, bomba, bomba. Quítate. Eso es. No me caiga a mí. Mientras no me caiga a mí la bomba... Creo que todo está bien. Todo está maravillosa. Mente. Maravillosamente. Explotó. Esa era la última. El núcleo de energía. Y el... La puerta, ¿o qué? ¿Esta es la puerta? Aguas. Esta no es mi hija. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué ca...? Era un cangrejito. No era chiquitina. Jo, tío. Qué cabronada. Ya va siendo hora de que salgas de esa pesadilla. Claro, es que Herc no está en la pesadilla. O sea... Herc solamente como que me está viendo patalear en el suelo. Así como todo delirando. Me pregunto cómo me está viendo Herc. O sea, ¿qué estoy haciendo en el mundo real, no? Me pregunto muchísimas cosas al respecto. Pero bueno, por lo menos conseguimos el núcleo. Ok, esto parece... Esto parece ser el mundo real, ¿sí? Sí, estoy en Marte. Sí, sigo en Marte. O sea, jamás pensé decir eso, pero... Pero sí, sigo en Marte. Qué bueno. Me da tanto gusto seguir en Marte. Dios, ¿estás bien? Creía que no lo contabas. La hostia. ¿Qué cojones es eso? Ya te lo he dicho. Es mejor no acercarse a esa mierda. A no ser que quieras demostrar lo macho que eres. Porque soy muy macho. A ver si estas cosas van a ser pruebas alienígenas. Estoy de coña, tío. Vete a saber lo que son. Lo importante es que tienes un núcleo de energía. Aprovechémoslo. Sí, ya lo puedo poner en otra... Lo puedo poner en otra torre. Lo ideal sería ponerlo en una torre que no me pida... Que no me pida matar Reina o algo. Pero, antes de eso, ya puedo comprar... Ya puedo comprar ahora sí el rompepelotas. O revientapelotas. Como sea que se llame. Ya lo puedo comprar. Voy por él. Revientapelotas. Revientapelotas. A ver, aquí está. Es este de aquí. Revientapelotas. Sí, ese es un nombre correcto. Y tengo justo, pero justo así exactamente casi el dinero. Me sobran 74 babas. Porque no son dólares ni pesos. Entonces, son babas. Esto hace 8 de daño. Está súper bien. Y tiene muchísimo... Oye, creo que es ese rifle, ¿eh? Ok, ok, ok. ¿Me hablaron desbloqueado otra cosa? No. No me desbloquearon otra cosa. Pero sí me dieron... No. Este es el rifle que yo tenía. Es el rifle de francotirador. Válgame. Válgame. Y lo puedo... Y puedo llevar las cuatro armas. Que es lo mejor de todo, ¿eh? No, ya con estas cuatro armas estoy... Estoy súper feliz, ¿eh? Con estas cuatro armas estoy súper feliz. Ya de aquí tengo un viaje libre hasta este punto. Que es donde está otra... Otra torrecita. O sea, desde allá. Y mira, me voy volando. Así, tal cual. Con ese me puedo echar a las... A las reinas... Cangrejito más... Más libremente, ¿no? Más feliz. ¿Vieron cómo se reventaba? Bueno, eran humanos. Obviamente se los iba a reventar de un solo disparo, pero... Pero... Quiero... Quiero probar qué hace contra un cangrejo esa arma. Era tanta curiosidad. Pero tanta. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Pues es como una escopeta, pero... A larga distancia. Es como una escopeta, pero a larga distancia. Bueno. Matar estas cosas no está fácil. Y lo maté antes de que él pudiera hacerme cualquier cosa. Es bueno. Eso es bueno. Ok. Esto y esto. Son las armas que me voy a equipar. Estas arañitas chiquitas. Hay que reventarlas antes de que lleguen. Antes de que lleguen. ¿Hay una mamá? Ya ni siquiera escuché qué dijo Erna. ¿Hay una madre aquí? ¿O no hay nada? Dale. Justo ahí. Bien. Justo en el cerebro. ¡Uy! ¿Qué arañita? Vete. Eso, Jerk. Eso. Eso es ayuda. Eso es trabajo. Yo en equipo. Estos casi no dan baba, pero... Bueno. Vamos a explorar su cuerpo. A ver qué nos encontramos. Esto sí da un poquito más de dinero. 103. Válgame. Bien. Buenísimo. 72. Bien. Así me gusta. Que me den buenas cantidades. Que me salgan con sus tonterías de... Te dio 4. Te dio 3. ¿Qué es eso? Por favor. Estamos en las grandes ligas, muchachos. En las grandes ligas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te me escondas. No te me... Lo que no me gusta es que... Cada vez que pones la mira, te ralentiza esta cosa. Cada vez que pones la mira, la quitas y quieres correr y no puedes. De alguna forma te ralentiza. Eso, para que vean, no me simpatiza absolutamente nada. Pero bueno. Tenemos que llegar a aquella torre... Que está de aquel lado y esperemos que no haya una reina ni nada... Ni nada por el estilo, ¿no? Rápido, 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 rápido. Bien, bien, bien. Ahí hay huevitos, ¿eh? Creo que me gasté uno. Vamos a reponerlo. Nada más que si hay huevos... Quiere decir que posiblemente también haya una reina. Información disponible sobre el rey en el menú tutorial. ¿En el menú tutorial? ¿Menú tutorial? ¿Cuál rey? ¿De qué rey están hablando? A ver, espérenme. Espérenme, espérenme, espérenme. Que no escuché lo que dijo Erna. A lo mejor dijo algo acerca de ese rey y yo no le puse atención. Oh, los reyes arácnidos son especialistas en ataques aéreos. A distancia. Usan las armas láser para luchar contra ellos a distancia. Mientras que la cascanueces es la mejor arma general para derrotarlos. Y no la tengo. No tengo a la cascanueces. No. Esto va a estar complicado, ¿eh? Esto va a estar complicado. Esto va a estar un poquitito complicado. ¿Puedo llegar? Creo que aquí basta con que llegue a la superficie, ¿eh? O sea, que llegue hasta la cima de la torre. ¿Eso trae dinero? Creo que sí. Creo que eso tiene dinero. Híjole. Aquí está complicado. Ese sí. Voy, voy, voy. Estoy haciéndolo con muchísimo cuidado. Voy a ser el padrino de tu hija. Eh, gracias. Pero sabes que no te lo hemos pedido, ¿no? Lo sé, lo sé. Pero es que pensaba que pasar por una situación como esta había reforzado nuestra ya histórica amistad. No sé. Es que es mucha responsabilidad. Y Kim y yo ya hemos... ¿Hay alguien más responsable que yo? ¿Quién es más responsable que yo? ¿En serio? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ya has visto mis pantorrillas. Parecen putos jamones de Navidad. Soy un hombre muy poderoso y por lo tanto también soy muy responsable, Nicolás. Aguas, 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 aguas. Esa frase no quiere decir eso. No puedo. Tío, soy un osito de peluche gigante. Los niños me adoran. Vale, colega. Ya me lo pensaré. Gracias, Nicolás. Solo te pido eso. Que consideres mi propuesta. Ok. Ese Herk está medio Lucas. Pero bueno, bueno, bueno. ¿Quiere ser padrino de la hija de... De Nick Ray? No sé si se lo permitió. Ustedes le... A ver, ustedes piensenlo lógicamente. Si ustedes estuvieran en la posición de Nick Ray. Y tuvieran un amigo como Herk. Amigo entre comillas. Porque no se ve que sean acá muy... Muy, pero muy amigos. Y él quisiera ser... Se quisiera enjaretar ser padrino de su... De su hija. Porque nadie se lo pidió. Prácticamente él se... Se enjaretó solito eso. ¿Se lo permitirían? Así como que para quedar bien. Como para no hacerlo sentir mal. O le dirían la verdad y le dirían... ¿Sabes qué? No. Por mucho que te duela la neta. No. Tú no vas a ser padrino de mi hija. Todavía no llego. Wow. Qué locura, eh. Qué locura. Cómo me hacen subir. Bien. Aquí estamos. Torre. Y tenemos un núcleo de energía. Perfecto. Me costó lo suyo conseguir este núcleo, eh. Después de las alucinaciones. Las drogas y todo eso. Pero si me dan un arma buena. Que posiblemente me van a dar el cascanueces. Que es la que me recomendaron. Para matar a los reyes del cielo. Vean. Casi estoy seguro que me van a dar esa. El cascanueces. El cascanueces. Antena C2 restablecida. Ubicaciones de núcleos actualizadas. ¿Cascanueces? Le he estado dando vueltas a varias cosas. Y una de ellas es que si pudiera ver a través del suelo, estos cabroncetes no tendrían nada que hacer. ¿Qué? Para mí sería como jugar al machacatopos con estos cachomartillos. Terna, te propongo algo para la versión 2.0. Tómatelo como una crítica constructiva, ¿vale? A tus robots les falta, no sé, ultravisión de rayos X, visión nocturna, visión térmica, visión infrarroja, televisión, división y cualquier otra visión. De hecho, no solo sería para ver a través del suelo. También para ver otras cosas que... Bien. Bien, me acabo de reventar a un rey, ¿eh? Me acabo de reventar a un rey de por allá. Y este no le atino. Ahí está, ya le dije. Perverso. Perverso, mi queridísimo Jerk. Todo ha salido como yo lo tenía planeado. Vamos a bajar a ver que nos tropeó ese mono. Y ahí hay otro, míralo. Que va como que para ver el cadáver de su compadre que se acaba de morir. El cadáver de su compadre que... Se acaba de morir. Muérete, muérete, muérete. Muérete. Bien. Vamos a aplicarle la Fortnite. La ancestral técnica del Fortnite. Mira nomás. ¡Qué bonito! Esta arma... Yo pensé que bajaba mucho, pero no siento que les baje gran cosa a los enemigos. Bueno, a eso sí. A eso sí que los mato de dos plomazos. Y poderlos matar de dos plomazos a larga distancia no está... No está nada mal. Es como una escopeta a distancia. Prácticamente este es como una escopeta a distancia. Tiene la misma cadencia. El mismo daño. No es la gran cosa, pero... Me será muy útil cuando se trate de eliminar enemigos así a... A largas distancias, ¿no? Mira, 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 mira. ¡Mátalo, Ger! Pero atínale, hombre. Si no le atinas, ¿cómo? ¿Cómo planeas hacer algo de tu vida, amigo mío? ¿Cómo planeas hacerlo? Ah, yo pensé que me iban a dar el cascanueces, pero no me lo dieron. Bueno, gente. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo dejando su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme a través de las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. Yo por el día de hoy me tengo que despedir, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! Allá veo otro cristal. Otro núcleo de energía. Una de sus partes. Allá hay una de sus partes. Pero sí está bien campeado este lugar. No me ha caído. Está bien campeado, mono. Bien campeado.